te gustaría regalar otras historias libros para chicos y chicas para grandes y no tan grandes para disfrutar en familia frida calo julio cortázar juana zurduy violeta parra eduardo galeano antiprincesas y antihéroes de nuestra américa de editorial chirimbote puedes encontrar estas y otras historias como las de clarís inspector gilda ernesto che Guevara alfonsina storni y las aventuras de la liga antiprincesas 1 y 2 en giramundo tv comunitaria acercate al canal o comunicate a través de nuestro facebook giramundo tv comunitaria o al 261 15540 1317 entre todos construimos una infancia diferente